... ...lee libros de mujeres valientes que cambiaron el mundo... ...construye torres con sus piezas de colores... ...es un fragmento de Superlola... ...la historia de una niña de ojos azules... ...que no sueña con ser princesa, no... ...ella es una heroína que ayuda a la gente... ...y a los gatos que quedan atrapados en los tejados... ...porque sabe que eso no es sólo cosa de príncipes azules... ...si a las niñas las empoderamos... ...y les decimos que ellas también pueden salvar el mundo... ...ellas se sentirán fuertes, se sentirán empoderadas... ...y tendrán ganas de cambiar las cosas". Superlola nació de la imaginación de Gema... ...técnica en igualdad de género... ...se inspiró en su propia hija... ...quería contarle a ella una historia alejada... ...de estereotipos sexistas... ...y fue Juan Antonio quien le dio vida con sus ilustraciones. "...de construir todos los mitos... ...toda esa cultura de género... ...que está repleta de desigualdades". Y el proyecto creció... ...y adquirió forma de libro que Juan Antonio y Gema han autoeditado... ...bajo el sello de la señora Malilla... ...y que se puede encontrar ya en algunas librerías de Sevilla... ...pero no sólo eso... "...ya revivimos en un mundo audiovisual... ...y es la forma que... ...de más difusión que tenemos a nuestro alcance". Superlola es también un videocuento... ...narrado por la auténtica Lola... ...la real, a ritmo de rap. "...estamos yendo a muchos colegios... ...a muchas librerías, a bibliotecas... ...y Superlola está teniendo una difusión maravillosa". "...os voy a hacer una pregunta... ...¿qué es lo que más ha gustado de Superlola?" "...Superlola, la superheroína que más mola..." "...chocas y cinco, campeón". Y así, jugando como en este taller... ...Gema y Juan Antonio utilizando el cuento muestran que una niña puede ser... "...fuerte, valiente, intrépida". "...¿por qué?" "...porque los niños y las niñas somos iguales". Los autores trabajan en nuevas aventuras de la heroína... ...y dan forma a un nuevo personaje... ...Lalo, el príncipe rosa. "...nuevos modelos de masculinidad... ...niños que expresan sentimientos... ...que salen de los roles habituales". Porque tampoco los niños tienen por qué soñar con ser príncipes azules. "...¿sabes dibujar el video? ¿no sabes dibujar el video?" "...muy bien, empezamos..." "...con villanes y todo..." "...y..." Gracias.